Están más que felices Imagínense un pastor joven, soltero Aleluya Sin que nadie lo regañe, sin que nadie le diga no vayas Amén Yo te entiendo, siervo, yo en mi casa me regaño, me mando, me ordeno No tengo que ni preguntar, yo la te vas, yo la vienes ¿Por qué llegaste a esa hora? Tranquilo Amén Es bueno Dios Y eso es porque Dios tiene algo bueno para sus hijos Que va a venir a apoyar a este ministerio No sé si estoy profetizando, siervo, pero me llamo Samuel Amén Gloria a Jesús para siempre Amén Yo le diría al pastor esta noche, o este mediodía Dile Señor, si en 2014 no brindó el sol por mi ventana como debía haber enviado Que este 2015 entre en tu bendición